Medios días, sintonía de onda 0, 100.0 de su frecuencia modulada. Permítame, queridos amigos oyentes, que les presente a Eva María Sánchez, que es miembro del Consejo Político Nacional de UPyD y también concejal en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Eva María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues estoy muy bien. ¿Contente y feliz? Contenta y muy, muy feliz. Y muy feliz. Además, hoy no viene sola Eva María Sánchez, amigos oyentes. Nos trae a un peso pesado de UPyD a Ramón Marcos, que es candidato por UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Don Ramón, ¿cómo está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Cuénteme, ¿a qué se debe la visita de Ramón Marcos, candidato por UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid, responsable de instituciones del Consejo de Dirección de UPyD? ¿A qué se debe su visita a la localidad de Arganda del Rey? Bueno, nuestra visita, o mi visita, porque voy a ir acompañado con todos los compañeros de UPyD en Arganda y con Eva, especialmente, que es concejara aquí, lo que quiere es acercarnos a los problemas de la gente, hablar con las personas, estar cerca de ellos, escucharles, y también contarles y explicarles lo que hemos estado haciendo durante este tiempo en la Comunidad de Madrid y las propuestas que tenemos para la siguiente legislatura, propuestas que pasan por un cambio radical en la forma de gobernar, por una forma de gobernar que piense en los problemas de la gente, que piense en las personas, y a ver si conseguimos, por fin, que en Madrid haya, además, un gobierno decente y limpio. ¿Es la primera vez que usted visita a Arganda del Rey o ya ha pisado en nuestras calles? Ya he pisado en estas calles varias veces con anterioridad, he estado acompañado por Eva, he estado en las fiestas también, o sea, que conozco a Arganda, es verdad que la pienso conocer mejor, o sea, hoy vengo a hablar con más vecinos, a recorrer sus calles, a entrar a los comercios y a hablar con empresarios, y estoy dispuesto, y con la gente normal, vamos, estoy dispuesto a volver, por supuesto, todas las veces que hagan falta, porque quiero recorrer a toda la Comunidad Autónoma de Madrid y hablar mucho, mucho con los ciudadanos de esta región, de esta comunidad. Tenemos mucho interés, don Ramón Marcos, en conocer su opinión sobre las próximas elecciones municipales de este mes de mayo. ¿Cómo lo vio usted con las siglas de UPyD? Yo creo que va a ir, francamente, bien para los ciudadanos en conjunto de la comunidad, porque estoy completamente convencido que vamos a pasar de la vieja política a la nueva política, y la nueva política es la que ha estado haciendo las instituciones UPyD durante estos últimos tres años y medio. Hemos estado luchando precisamente porque en los ayuntamientos hubiera decencia, hubiera limpieza, hubiera honradez, y hemos estado luchando también porque el dinero de los ayuntamientos, que se había malgastado y despilfarrado, y mucho además en corrupción, vaya destinado a resolver los problemas de las personas. Y eso es lo que pensamos ofrecerles a los ciudadanos de Madrid, y yo creo que vamos a poder gobernar varios municipios de la Comunidad de Madrid, y en otros muchos vamos a ser decisivos en sus gobiernos. Hombre, muy temprano para preguntarle a usted por las propuestas de UPyD en la Comunidad de Madrid, pero imagino que dentro de esas propuestas Arganda del Rey tendrá un valor importante, desde cuenta que somos la capital del sureste, don Ramón. Son la capital del sureste y no solo eso, sino que son una ciudad con más de 50.000 habitantes, más importante que Segovia y que Ávila, que son capitales de provincia en Castilla y León, por tanto una ciudad relevante. Nosotros, en relación con el sureste, lo que llevamos, y además tenemos unas propuestas que yo creo que van a ser importantes, tienen que ver con la reindustrialización de la Comunidad de Madrid, nos parece que es fundamental, tenemos que ser capaces de incrementar el Producto Interior Bruto, ya sé que la gente se confunde con las cifras, pero lo que queremos es duplicar el número de empleos en la industria en Madrid, y además hacerlo en industria que sea mucho más moderna. Y Arganda va a ser, y toda la parte del sureste, un punto central, porque este es el empleo que realmente da calidad y el que permite que luego crezca a su alrededor la economía, y ahí nos vamos a centrar y nos lo centrar de forma importante. No sé si usted, el último día que vino, vio el polígono industrial que tiene Arganda del Rey, que tenía Arganda del Rey, y hoy cuando tenga la posibilidad de visitar Arganda, le pido a su acompañante, la María, que le pase por el polígono industrial, por el conjunto de polígonos industriales que tiene Arganda del Rey, para que se fije el cambio de hace años a ahora. Ahora, si no se alquila, se venden las naves, y si no se venden, se alquila. Es un punto importante el polígono, que es un eje central de la economía y de la infraestructura y de la industria en la localidad. Por supuesto, Arganda se ha caracterizado siempre por su polígono industrial, siempre incluso ha habido décadas atrás que era más grande el polígono que el pueblo en sí, y abogaba más gente que venía a trabajar al polígono que gente que vivía en el municipio. O sea, todo eso se ha perdido y lo tenemos que recuperar. Es impensable, o sea, hace 10 años, 15 años, 20 años, era impensable ver el polígono como lo tenemos ahora, desde luego que sí, y es algo que hay que volver a lanzar y hay que volver a hacer políticas de reindustrialización en esa parte del pueblo, está claro. ¿Qué itinerario tenemos preparado para don Ramón Marcos en la localidad de Arganda del Rey? Pues estamos aquí con los amigos de Onda Cero, y después hemos quedado con las filiados en el centro del pueblo y empezaremos a hacer un recorrido por la avenida del Ejército, visitaremos la Casa del Rey, iremos hablando con la gente que haya por los comercios y por la calle, vamos a ir al mercado de la carretera de Loeches, y vamos a hacer unas cuantas visitas hasta la plaza, y en la plaza pues igual hablaremos con gente que suele estar, que suele haber mucha gente ahora por allí paseando, y entraremos a algún bar, o sea, al contacto permanente con todos los ciudadanos. Sabemos de primera mano ya algunas de las muchas propuestas de don Ramón Marcos para la Comunidad de Madrid, y para Arganda del Rey, en nombre de UPyD, Arganda del Rey, ¿qué propuestas, si nos puedes adelantar alguna, políticas tenemos de cara a estas próximas elecciones municipales de mayo? Pues como la última visita que vine, te dije que Arganda, el programa que UPyD tiene, que ya lo tiene cerrado, es un programa pues bastante austero, pero muy real, y un programa que se acerca mucho al ciudadano, o sea, Arganda es un ayuntamiento en el que estamos sometidos a unas medidas extraordinarias, ¿no?, desde el ministerio, tenemos un plan de ajuste, y aunque a algunos no les gusta decir que está intervenido, pues es un poco un, es un debate ahí de conceptos, a mí me parece que sí que lo estamos, y entonces, pues por supuesto, el programa, lo dije la otra vez, lo primero será pagar toda la deuda, hacer todos los plazos que nos manda el ministerio, y Arganda, UPyD en Arganda, se va a centrar en las familias y en la política social, eso es lo primero, no se nos puede olvidar que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, en Arganda hay muchos colectivos de personas que demandan una atención, y además como algo extraordinario, pero que algo que es fundamental, los colegios de Arganda, que creemos que están abandonados, hasta hace unos años los colegios recibían, el ayuntamiento recibía una dotación de la comunidad para mantenimiento de colegios, eso ya no se recibe, y el ayuntamiento ha ido haciendo cosas en los colegios, pero realmente es que ha ido haciendo lo mínimo, como nosotras hemos tenido la oportunidad de ir a ver los FAQs y lo que demandan los directores de los colegios para que se hagan en ellos, de mantenimiento, ya no te digo de embellecerlo, sino de mantenimiento, y bueno, pues nos ha dado bastante tristeza ver que año tras año los FAQs, incluso hay colegios que son los mismos que solo les han cambiado la fecha, o sea que los colegios están bastante abandonados, hay colegios que están los niños conviviendo con cubos de las goteras por el pasillo, colegios que no tienen calefacción, colegios que los niños de tres añitos tienen las cisternas de las de tirar de la cadena de antes que no llegan, o sea que creemos que también los colegios es una piedra fundamental de este pueblo y que se han abandonado. La educación, don Ramón, y el tema de la deuda municipal son importantes, ¿verdad?, a la hora de hacer política. La educación es clave, yo sé que todo el mundo dice lo mismo, pero al final lo que hemos comprobado en España en las últimas décadas es que la educación no ha sido una prioridad, porque hemos tenido mucho fracaso escolar, mucho abandono escolar, y los resultados de la propia Comunidad de Madrid en comparación con los de las mejores regiones y los mejores países de Europa, pues son muy insuficientes. Por eso para nosotros va a ser una prioridad, y una prioridad, por ejemplo, para conseguir, y esto lo quiero recalcar a las familias, que sé que a lo mejor pueden pensar que no es importante, pero que es trascendental para el futuro de sus hijos, mejorar su nivel de matemáticas y mejorar su nivel de ciencias, y esto lo vamos a llevar en nuestro programa electoral, pero claro, eso exige presupuesto, porque exige más profesores, exige más horas dedicadas a las matemáticas, más horas dedicadas a la ciencia, a la tecnología, es el futuro, y eso tenemos que conseguirlo, y es uno de nuestros objetivos prioritarios, igual que otro clave, reformar la universidad, y reformar la universidad que está muy burocratizada, que funciona regular, aunque tenga algunas cosas buenas, y luego permitir y garantizar el derecho de igual acceso a todos los ciudadanos, porque las tasas son muy altas y dificultan el acceso a los ciudadanos. Por lo tanto, educación clave. Y la deuda municipal, pues en muchos casos, es que es resultado del latrocinio que ha habido en esta comunidad. Hay muchos alcaldes, aquí en Arganda lo conocéis, a través del Gürtel, o concejales, que están directamente implicados en casos de política sucia, de corrupción grave, en la cárcel algunos de ellos. Bueno, pues hay que terminar con eso, porque ayudará a terminar también con la deuda municipal. Y mientras tanto, para ajustar la deuda, pues quizás no haya que subir el IBI, sino recortar lo que no se ha recortado hasta ahora, en los que sobra, en los gastos excesivos políticos que hay, de estos malos políticos que se llaman políticos, pero que realmente son criptócratas. Ha dicho usted antes algo de financiación, está muy de moda el saber cómo se financian los partidos políticos. Bueno, ¿de dónde saca el dinero, UPyD? ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, lo primero que yo creo que es importante resaltar es que en UPyD en siete años hay cero corruptos. Eso yo creo que tiene mérito, porque somos los únicos que lo podemos decir. Además, podemos decir que el Tribunal de Cuentas ha validado nuestras cuentas cada una de las veces que ha pasado. Y nosotros nos financiamos con las cuotas de los afiliados. Los afiliados pagan 20 euros de cuota al mes. Somos el partido en el que más, hay autofinanciación a ellos, o sea, en el que más contribuyen lo que son los propios afiliados. Y luego después, la otra parte con la que nos financiamos es con las subvenciones que vienen del Ministerio, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados y aquí en Madrid, pues de la Asamblea de Madrid. Querida Eva, mi amiga Eva María Sánchez, que es miembro del Consejo Político Nacional de UPyD y concejal en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Eva, ¿cómo vemos directamente el tema de los pactos en las próximas elecciones de mayo del 2015 aquí, en Arganda del Rey? Porque Podemos ha alcanzado ya, en intención de voto, el segundo lugar, la segunda posición. Entonces, si queremos que el PP triunfe, ¿tiene que aliarse con UPyD o con el Partido Socialista? UPyD cree en las políticas, no cree en los pactos ni cree en los partidos. Y nosotros aquí en Arganda pensamos que lo que mejor le podía pasar a los ciudadanos es que no hubiera una mayoría absoluta y que UPyD estuviera ahí en medio dictando políticas y poder favorecer a unos y a otros. Pero, como también te digo siempre, estamos preparados para gobernar. O sea, no me gusta que me preguntes con quién pactaría, porque yo quiero gobernar. Yo me presento a alcaldesa y es que sé que lo voy a poder hacer. He tenido tres años de estudiar mi partido, tres años de estudiar funcionarios, tres años de estudiar compañeros, tres años de estudiar la dinámica del pueblo, y yo es que creo que lo puedo hacer. Entonces, yo me presento para gobernar. Y en el caso de que no gobierne y tenga que apoyar a alguien, pues como siempre te contesto, en la ceremonia de investidura, antes habremos presentado unas condiciones y el partido que acepte esas condiciones le votaremos en la ceremonia de investidura. Pero a raíz de ahí, UPyD seguirá siendo como hasta ahora. Seguirá siendo guerrero, seguirá siendo justo y seguirá como hasta ahora. No se va a liar con nadie para nada. Una línea roja muy importante, si me permites que te diga. La línea roja es que nosotros jamás pactaremos con un partido en cuyas filas haya corruptos, haya ladrones, haya delincuentes. Y hay ahora mismo partidos en cuyas filas hay delincuentes o presuntos delincuentes, y que los amparan y los tutelan. Nosotros jamás pactaremos con un partido que tenga esto. Jamás. Bueno, imaginemos que después de las elecciones preside la Comunidad de Madrid, don Ramón Marcos, que es lo segundo que va a hacer. Lo segundo en la lista de don Ramón Marcos como candidato a UPyD. a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo primero que vamos a hacer es eliminar todos los enchufados que hay en la Comunidad de Madrid. ¿Y eso cómo se hace, don Ramón Marcos? Eso se hace de manera muy sencilla, y es que todos los puestos de la Comunidad de Madrid se van a cubrir por mérito y capacidad. O sea, los cargos de confianza. Pero no solo los cargos de confianza, sino los directores generales, etc. Un montón de puestos en los que hay colocados. Es que hay decenas de miles, bueno, decenas de miles, sí, hay decenas de miles de personas colocadas en la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos convencidos de que eso no tiene que estar colocado por enchufe, sino que tiene que ser una administración puramente profesional, eso sí, con los políticos donde tienen que estar, que es en el gobierno, los consejeros, los viceconsejeros, y no más. Y por tanto yo eso me comprometo radicalmente. También vamos a hacer una auditoría de todas las cuentas de la Comunidad de Madrid, de los contratos, para ver cuáles son las irregularidades que ha habido. Y digamos que esta es una primera parte, pero luego hay otra parte que es una parte social. O sea, nosotros inmediatamente vamos a garantizar que no haya una sola familia que estando en una situación de pobreza pase hambre. Las hay en la Comunidad de Madrid, hay niños que están pasando hambre. Y nosotros vamos a garantizar que eso no ocurra. Y luego, además, vamos a tomar medidas radicales que van a favorecer el crecimiento y el empleo en la Comunidad de Madrid. Medidas que tienen que ver con favorecer el marco que permita que crezca el empleo. Por tanto, vamos a tratar de hacer políticas pensando en las personas y en lo más humilde desde las primeras medidas que tomemos. ¿Y cómo en Arcana del Rey, Eva María Sánchez, podemos llegar a conseguir más empleo, como dice Ramón Marcos? En Arcana del Rey se puede llegar a conseguir más empleo, primero haciendo una buena gestión desde el Ayuntamiento. Tenemos que recordar que la opacidad va ligada a la corrupción y la transparencia va ligada a la democracia. Aquí en este Ayuntamiento ha habido mucha opacidad. El 40% del presupuesto del Ayuntamiento en la anterior legislatura iba toda entera a la empresa municipal. La empresa que se encargaba de la gerencia de urbanismo, que tenía una empresa municipal de vivienda, fomento y desarrollo municipal, todo ese 40%, como he dicho, se iba ahí. Y eso generó mucha opacidad y generó el tema de la corrupción que existió en la legislatura anterior, que ya sabemos todos cuál es. También la rendición de cuentas de este Ayuntamiento. Desde el 2002 nos aprobaban cuentas en este Ayuntamiento, las hemos aprobado todas en esta legislatura. En el 2007, 2008, 2009, 2010 se realizó fuera de plazo. La Cámara de Cuentas nos tuvo que dar un toque para que lo hiciéramos. Entonces, yo creo que una vez entre en el Ayuntamiento se lleve esa transparencia para que todo sea más democrático, podremos ver cómo podemos lanzar el Ayuntamiento hacia adelante. Pero ahora mismo, lo único que te puedo decir es que el Ayuntamiento tiene una situación muy delicada. Y que sí, que nuestra mente está a lanzarlo y que haya empleo, favorecer a empresarios, favorecer pymes, favorecer licencias de apertura. O sea, yo te puedo decir que tengo en mente todo eso, pero realmente, hasta que no levante las alfombras y abra las ventanas, no sé cómo lo voy a hacer. Queda mucho trabajo por delante, don Ramón. Queda mucho curro, como dicen los jóvenes ahora. Queda mucho, claro que queda mucho curro. A la gente tampoco se la puede decir cosas que no son ciertas. No hay soluciones milagrosas o soluciones raras que nos llevan a parecernos a países extraños. Nosotros queremos parecernos a los mejores países de Europa y querer aplicar las políticas que han triunfado en los países que viven mejor, que son más justos, que son más iguales. Y eso exige medidas de choque, como las que he contado ahora al principio. Medidas que son, hay que adoptar nada más llegar a la Comunidad Autónoma de Madrid y que las puedes adoptar de forma rápida e inmediata. Y luego hay otra serie de medidas que se van a ir tomando a lo largo de la legislatura que van a permitir eso, crecer económicamente, mejorar radicalmente la educación. Porque otra medida que no he comentado anteriormente es ser capaces de duplicar el número de alumnos de formación profesional en nuestra Comunidad Autónoma para llegar al menos a la media del número de alumnos de formación profesional que hay en Europa. Esto es muy importante porque solamente la educación y el capital humano, el conocimiento, es lo que nos da riqueza. Porque España no es rica en petróleo, España es rica en su gente. Bueno, pues vamos a seguir invirtiendo en su gente y eso es lo que nos va a permitir realmente seguir siendo ricos y seguir siendo más iguales. Y esa también va a ser una de las claves de nuestras políticas. Veo que ustedes invierten mucho en cultura, en educación, en este programa. Es que la educación es el punto central que puede permitir dar la vuelta a nuestro país. Educación y cultura, el cambio cultural también. Yo creo que es muy positivo lo que está pasando en nuestro país, esta idea de la vuelta de la política, pero de la política de verdad. Porque hasta ahora había unos que nos estaban gobernando que se llamaban políticos, pero que se han dedicado a otras cosas, que no son políticos, que se han dedicado a, lo contaba antes, a apenas robar algunos de ellos. Bueno, pues yo creo que tiene que volver de verdad a la política. O sea, la política es al servicio del ciudadano y eso exige un cambio cultural, una implicación de los ciudadanos, una participación mayor y una exigencia a los políticos de que respondan, nos tienen que exigir. Tenemos que dar cuentas los políticos de las cosas que hacemos. Y los ciudadanos tienen que hacer ese cambio cultural, pues de exigir más a los políticos y eso exige más educación, más participación y eso al final que da mayor libertad y mayor igualdad. Yo solamente pido a Eva María Sánchez que no le deje marcharse de Arganda del Rey sin que apruebe usted un vino de la localidad de Arganda, que es que tenemos unas bodegas maravillosas que habría que promocionar, más no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, ¿verdad, Ceba? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos unas bodegas que todos los años, si no es una es la otra, salen premiados como vinos de Madrid, como grandes vinos de Madrid. Toda esta zona tiene grandes vinos, pero sí que nosotros tenemos dos bodegas que están situadas en lo más arriba de los vinos de Madrid. A mí me satisface mucho ir de vinos por Madrid y que me ofrezcan un vino de Arganda, la verdad. Y sí que lo probará. Bueno, ya lo ha probado, porque alguna vez ya se lo hemos dado a probar, pero sí que lo va a probar hoy también. Me encanta, soy de Valladolid, ya sabéis que le gustan todos, si son buenos, claro. Ya para acabar, don Ramón Marcos, candidato por UPAID a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué mensaje podría usted enviar directamente ahora a nuestros amigos de la zona sureste de la Comunidad de Madrid y concretamente a nuestros oyentes de la capital del sureste, como decimos nosotros, que es Arganda del Rey? Pues yo la verdad es que el mensaje que les quiero mandar es un mensaje de alegría. Les quiero decir que vivimos en nuestro país una situación muy difícil, pero que la gente y las personas que formamos parte de Madrid y que formamos parte de España tenemos la capacidad para dar la vuelta a esto y para hacer que nos parezcamos a las mejores regiones y a los mejores países de Europa. Eso sí, hace falta ponerse a ello y trabajar duramente. Y yo sé que hay mucha gente que estará trabajando duramente por ello. Así que les digo, seguid, animaros y nosotros vamos a ayudaros precisamente para conseguir ser como los mejores países del mundo. Don Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Sintomigación de Andacero en el 100.0 de su frecuencia modulada. Muy amable por atender la llamada de la radio. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días o buenos medios días ya. Buenos días. Eva María Sánchez, miembro del Consejo Político Nacional de UPyD y concejable en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Si algo se nos queda en el tintero, querida amiga Eva María, ahora es el momento. No, yo solamente reforzar un poco lo que ha dicho Ramón y pedirle a la gente que cuando en mayo vayan a depositar su voto en la urna, que esta vez les pido que estudien un poco, que no vale votar al menos malo, que no vale decir voy a votar a este porque solamente el otro va a poder con él, que no, que hay partidos que de verdad están trabajando por la gente, que España está muy mal en este momento, pero que tiene arreglo, o sea, España tiene arreglo y nosotros tenemos la fórmula. Entonces, de verdad, o sea, que se acerquen, que nos pregunten, que nos digan que qué se puede hacer, qué haríamos para algo y que de verdad que depositen su confianza en algún partido que crean ellos que de verdad puede sacar a España de esto. Gracias, gracias y muy amable también por atender la llamada de la radio. Medios días, amigos, sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Hacemos una brevísima pausa, hacemos un alto en el camino y entramos ya directamente con los servicios informativos de la sintonía de Onda Cero.